Vamos a hacer la limpieza de los potenciómetros y de paso vamos a ver el audio en qué estado está. Como esto nunca se abrió, voy a estar un poquitito a moverlo. A ver si no tiene otro tornillo. A ver, este sale de acá. Este sale de acá. Está trabadito por los años, pero no es imposible. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos... Bueno, acá tenemos entonces el amplificador y la etapa de radio más los potenciómetros. Entonces con un líquido de Special System agarramos y le tiramos al potenciómetro del sonido y al de tono. Y luego a la suave conmutadora le ponemos Contagmatic Super Verde, la gente de Delta. Para limpiar los potes y también limpiamos el sintonizador. Entonces, como vemos, hacemos este ejercicio. Ahora vamos a ver si fue suficiente y seguimos limpiando todo el circuito. Bueno, como la radio tenía un zumbido, ahí como la habíamos probado, puede ser dos cosas. Que sean estos capacitores o yo me inclinaría más, una vez que limpiamos esto, por la fuente. La fuente que tiene unos capacitores que generalmente revientan. Bueno, entonces, no se ven a simple vista, pero como queremos que el equipo le hacemos un mantenimiento preventivo y correctivo. Vemos la plaqueta en que estado se encuentra. Entonces, vamos a ver, para que esto después no caiga en lo que se llama garantía. Vamos a revisar la fuente en el estado que se encuentra. Así que vamos a tomar la precaución de revisar la fuente. Para eso la destornillamos. Y vemos los capacitores electrolíticos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.